Hola, viernes veintinueve de marzo le damos la bienvenida a las noticias más importantes de la alcaldía de Barranca Bermeja. Iniciamos contándoles que el alcalde encargado Fernando Enrique Andrade Niño visitó las instalaciones de la empresa Aguas de Barranca Bermeja donde inspeccionó el sistema de monitoreo y control de los procesos de potabilización de la planta así como las nuevas tecnologías implementadas en el moderno sistema de floculación. En nuestro gobierno damos cumplimiento a los compromisos de la mesa de instancia ambiental del corregimiento del llanito hasta donde se desplazó un equipo de profesionales de la Secretaría de Medio Ambiente para capacitar a la comunidad sobre el manejo adecuado de residuos sólidos, consumo responsable y compostaje a base de restos de pescado, teniendo en cuenta que es una población que consume y vive de la pesca. El secretario de educación Oscar Jaramillo y el equipo de infraestructura educativa realizó una visita técnica al centro educativo Meseta de San Rafael, C. de la María, para verificar las afectaciones que al parecer se han presentado por las obras de construcción de la vía Yuma. Luego de esta visita, como gobierno municipal, nos reuniremos con el consorcio para buscar una solución a partir del diálogo y la concertación, acuerdos que permitirán mejorar la infraestructura de la escuela donde reciben clases veintiséis niños residentes en el sector. Mucha atención desde el programa Familias en Acción, hacemos un llamado a los beneficiarios suspendidos en el primer pago del dos mil diecinueve. Estas personas deben acercarse a las oficinas con su documento de identidad para realizar el desbloqueo y efectuar el cobro del incentivo económico que les corresponde. Consulte el listado en nuestro fanpage de Facebook, Alcaldía Municipio Barranca Bermeja. La Comisión Local para la Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol determinó que para la doceava fecha de la Liga Águila Uno, que se jugará el tres de abril en el estadio Daniel Villa Zapata a las ocho de la noche, las siguientes medidas de prevención, cierre total de vías, fronteras abierta, tribuna oriental para millonarios y occidental para alianza petrolera, el ingreso de banderas, trapos, no tapa tribuna, instrumentos para las barras de los equipos y extintores para los aurinegros. Precio de la boletería occidental veinticinco mil pesos y oriental treinta y cinco mil pesos. Todo niño mayor de cuatro años paga. Y así finalizamos las noticias. Ustedes tengan un feliz fin de semana. Hasta pronto.